...Gualdo Fernández González, para conocer, bueno, pues este Fondo Minero para Desarrollo de Comunidades, para que nos desglose, nos platique acerca de él. Diputado Waldo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos. Muchísimas gracias, diputado, por tomarnos la llamada. Bueno, pues queremos conocer su punto de vista respecto a este Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades. ¿A qué se refiere, diputado? Sí, gracias. Entonces, este desarrollo que genera la minería y estos recursos de impuestos se queden en estos municipios para el desarrollo regional. Entonces, nosotros, en la pasada, ahora que se votó el paquete económico en la parte de ingresos, solicitamos dos modificaciones a la misma. Se propuso, y así ya fue consensado, incluso también ya votado en el Senado y en Cámara de Diputados, en Cámara de Diputados y luego en el Senado, reformar el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos para permitir que los recursos del Fondo Minero se apliquen también a este catálogo que pusimos nosotros, que es la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos, la prestación de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables, obras de infraestructura para la protección ambiental, manejo integral de residuos sólidos urbanos y mejora y monitoreo de calidad de agua y suelo, el suministro de agua potable, la protección, restauración, rescate y rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como para sistemas de transporte público respetuosos del ambiente y de bajas emisiones de carbono. ¿Por qué hacemos esto? Porque la minería, lamentablemente ha habido casos en el país, pues que primero que nada es una industria que puede ser contaminante, pero la otra es que los del Fondo Minero, el dinero se estaba gastando en cosas que no tenían nada que ver con el posible daño o paliar las contingencias ambientales. Entonces nosotros dijimos, oye, espérame, si la industria minera de por sí puede ser catalogada como contaminante, utilicemos estos recursos con cosas que tengan que ver y que ayuden al medio ambiente. Esa fue en sí la naturaleza de las modificaciones y estamos muy contentos de que fueron aprobadas, ya solamente en cuanto la promulgue el Ejecutivo, que me imagino que será una vez que también salga el tema del presupuesto, pues ya va a ser una ley vigente. Ahora, diputado, hay otro aspecto interesante donde la gente puede participar, presentar algunos proyectos que beneficien de un impacto extraordinario ambiental para los mismos estados donde están esos pueblos mineros. ¿De qué tratan estos proyectos? ¿Cómo la puede la gente participar? Mira, en el artículo 275 de la misma ley solicitamos que los gobiernos de las entidades federativas pueden elaborar un programa estatal de desarrollo regional sustentable para las zonas mineras, así como para el Comité de Desarrollo Regional de las mismas zonas de cada estado. Ahí las personas pueden ir a las áreas de participación ciudadana, de gobernación o en su caso, de gobierno, perdón, o en su caso, si existen en el estado alguna Secretaría de Minería, que por lo general es un tema que es de competencia federal, pero algún estado, por la importancia, puede tenerlo o la Secretaría de Desarrollo Económico, que si lleve de existir, pueden hacer sus propuestas las comunidades para decir, queremos que el fondo minero se gaste así, de esta manera. Vamos a pensar, no sé, un municipio en el cual se hace una explotación minera, va con la autoridad estatal, que va a tener la posibilidad, la autoridad estatal, de ahora canalizar los recursos para este concepto. Así sería más o menos el procedimiento. Correcto. ¿Y cuáles son exactamente los estados que son beneficiados con esta situación? ¿Cuáles son los estados mineros, diputado? Bueno, hay estados mineros por su naturaleza, pero prácticamente todos los estados del país tienen algo de minería, pero obviamente hay estados como Sonora, como Guerrero, como Chiapas, que tienen una industria minera interesante, o en Michoacán, o en desarrollo, ¿no? Pero es para cualquier estado minero, o cualquier explotación minera en el país, que sea considerada así, donde pueden participar. Correcto. ¿Y cuáles son las cuestiones más urgentes, las necesidades que tienen más presentes estas comunidades? Bueno, la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos. Me parece que ese es el reclamo de los ciudadanos, de que finalmente la riqueza del subsuelo es de la nación, pero ellos, al vivir cerca de zonas aledañas a la minería, pues tienen a veces un daño en la infraestructura vial o en las zonas urbanas, porque hay tráfico de camiones de alto, de mucho peso o de mucha rodada, obviamente con el material, y pues obviamente el reclamo es, oye, el impuesto federal se está yendo a la federación, pues déjanos un beneficio aquí. Entonces, el mayor reclamo es este, es la construcción, remodelación y equipamiento de espacios públicos urbanos. Y luego, bueno, ya nosotros metimos el tema ambiental, que es un tema muy valioso, y donde podríamos aprovechar que una industria que puede en algún momento ser contaminante, en el caso de una incidencia, tenga medidas paliativas preventivas ante cualquier contingente. Entonces, creo que será esta dinámica donde todo mundo gana. Correcto, diputado. Pues, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada a platicarnos acerca de este tema del Fondo Minero para el Desarrollo de Comunidades. No sé si usted desea agregar algo más, algún comentario extra. Bueno, nada más lo que te decía hace un momento, que esta iniciativa ya era ley, solamente falta la promulgación del Ejecutivo, y a partir del 1 de enero del siguiente año, todas las personas que quieran participar podrán acudir a los gobiernos de los estados y presentar su plan de infraestructura o de temas ambientales para que los gobiernos de los estados los considere. Pues, muchísimas gracias, agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y le mandamos un fuerte abrazo, estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico. Igualmente, para servirles un abrazo y ya estamos por terminar el presupuesto. Gracias, hay que platicar a ver cómo nos va a terminar yendo al final. Claro que sí, diputado. Pues, vamos a darle lata, vamos a estar comunicándonos directamente con usted una vez más para que nos platique acerca de ello. Muy buen inicio de semana. Igualmente, para ti y para tu auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ahí es donde estuvimos en contacto con el diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León y quien amablemente nos tomó la llamada en esta ocasión para platicar acerca de este Fondo Minero para Desarrollo de Comunidades. Seguramente esta información usted la va a encontrar el día de mañana en el Punto Crítico. No deje de visitar nuestro sitio oficial en internet www.elpuntocritico.com Por cierto, en la portada del día de hoy tenemos Avanza, aprobación de matrimonios igualitarios. Es lo que tenemos en la portada Avanza, aprobación de matrimonios igualitarios. Bueno, pues, para unos será una buena noticia, para algunas otras personas, pues, no tanto, ¿verdad? Diputados debatirán la iniciativa presidencial. Bueno, pues, algunos, como le estaba comentando, algunos indican que es constitucional, otros dicen que no. El PRD argumenta ser pilar de la democracia en este aspecto. Esto lo puede ver usted en política nacional. También tenemos en el Estado de México, prevén desbandada del PRD por comicios en el Estado de México. ¿Qué sucede aquí en la ciudad? Alerta sobre posible legalización de comercio informal en la Ciudad de México. Esto, obviamente, en Metrópoli. Así que viene muy, muy completa la información que tenemos el día de hoy en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com. Si fue de su interés alguna entrevista, puede visitar nuestro sitio y, bueno, pues, otra vez darle una repasada, leerlo o escucharnos o vernos una vez más. Hoy platicamos con el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño, y con el diputado Waldo Fernández González, durante toda la semana, a punto de la...